Música Vamos a hacer pantalón deportivo adulto, panza, adulto talla 32. Vamos a colocar nuestra regla L de esta forma y hacemos unas líneas, ya que la hicimos vamos a la del largo del pantalón 110, hasta acá, es el paso número 1, 2, ancho, el ancho es de 26.2, 3, largo tiro 32.5 Y cerramos el recuadro Y cierro el recuadro Avance tiro Avance tiro Es el 4 5 Tiro bisectriz 3.2 6, 8 centímetros de Bicectriz, este Verteja vertical Es el 6 Si Vamos a sacar la línea de quiebre Que medimos del 3 al 4 Y sacamos mitad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sacamos mitad Y vamos a Prolongar la línea Que esta sería la línea De quiebre De quiebre Si Es Línea De Quiebre Si Aunque no es un pantalón de vestir la tiene que llevar por cualquier cosa Porque podemos hacer una costura sobre esa línea Si Ok Lo que vamos a hacer es Medir Esta línea Lo que tenga Hay que sacarla en mitad Y subimos dos centímetros 62, 31 Es la mitad Subimos dos centímetros Si Y aquí vamos a indicar La línea De rodilla Ok A esa línea de rodilla Nos vamos a meter Dos centímetros Y Hasta abajo Vamos a sacar Unas líneas Si Y aquí Nos vamos a meter Seis centímetros Y el ancho que tiene Lo pasamos del otro lado Esto Y esto Van a medir lo mismo Aquí vamos a subir Dos centímetros Es el siete Subimos dos centímetros Ok Y vamos a poner A unir Puntos El dos Con el Ocho Que subimos los dos centímetros El dos Con el tres El tres Con el Donde nos metimos Los dos Y nos podemos ir A donde le metimos Los seis Posteriormente El cuatro Lo vamos a hacer Con la otra línea Que hicimos Aquí Vamos a medir El cuatro Hasta la línea De rodilla Son veintinueve Y lo vamos a dividir En tres Nos da En nueve Punto seis Segundo tercio Y tercer Tercio Aquí Nos vamos a meter Punto cinco milímetros Igual en el de abajo Punto cinco milímetros Agarramos Nuestra curva Sastre Y en el cuatro Y la colocamos Ok Posteriormente Colocamos Nuestra Curva francesa Seis Cinco Y cuatro Y Según la línea Este es nuestro Hilo de la tela Este es nuestro Delantero Y vamos a cortar Dos piezas ¿Sí? Ya que tenemos este Hay que transparentarlo Para poder hacer Nuestro trasero Ok Vamos a hacer Nuestro Este Trasero Tenemos acá Nuestro delantero Y de este mismo Vamos a trabajar Vamos a empezar Aquí En la línea De cintura Vamos a meternos Cuatro Centímetros Y nos vamos a subir Cuatro centímetros Ok Ya que tenemos eso Vamos a poner Nuestra Nuestra regla ¿Sí? Pero prolongamos Esta línea Aquí Donde sacamos La bisectriz Lo colocamos Y hacemos esto ¿Ya vieron Cómo sube Y cómo baja? Ok Ya que tenemos esto Esto Lo podemos prolongar En el En el largo De la cintura Que eran Veintiséis Dos ¿Sí? Veintiséis Dos Más cuatro centímetros Que se le da Por la amplitud Serían Treinta Dos Es decir Esta línea Nos debe De quedar Aquí ¿Sí? Entonces La marcamos Así Porque este Es Una cuarta De cintura Más cuatro Centímetros Para la amplitud De La cadera Posteriormente En la línea Del tres Nos vamos a salir Dos centímetros Dos centímetros ¿Sí? Y hasta abajo Nos vamos a salir Dos centímetros ¿Sí? Acá Nos vamos a salir Cinco centímetros ¿Sí? Nos vamos a salir Cinco centímetros Para hacer El El largo Tiro Pero Vamos a bajar Un centímetro Y aquí Y aquí Vamos a dar Cinco centímetros De bisectriz Aquí en la rodilla Vamos a salir Dos centímetros Y hasta abajo Vamos a salir Dos centímetros Vamos a colocar Vamos a colocar Nuestra Curva francesa Que coloquemos La bisectriz Del cinco Vamos a bajar El centímetro La bisectriz Del cinco Y la vamos a subir ¿Sí? ¿Vieron? La bisectriz El centímetro Que bajamos Y llegamos a la línea Esto se coloca así ¿Sí? Ya que está colocada así La prolongamos Hacia arriba Posteriormente Donde hicimos Lo de la cintura Bajamos hacia el dos Y posteriormente Del dos Bajamos hasta El otro dos Donde bajamos Del tiro Y aumentamos Los dos centímetros Lo vamos a bajar En línea recta Lo vamos a medir Y le vamos a volver A sacar Son veintiocho Vamos a sacar tercios Primer tercio Segundo tercio Y tercer tercio ¿Sí? Y aquí volvemos a meter Igual Cinco Y cinco Colocamos Nuestra curva Sastre Y posteriormente La bajamos Recta Aquí no pinto Y este es nuestro trasero El que está con negro ¿Sí? Se corta Al hilo de la tela El trasero Y se cortan Y se cortan Dos piezas Pero aquí Nos falta algo Aumentarle Tanto al delantero Y trasero Hay que aumentarle Tres centímetros De resorte Y también Y también se lo aumentamos Al delantero Los tres centímetros ¿Sí? Porque si no No les va a concuerdar Ahora les voy a decir Una cosa Vamos a hacer La bolsa Caña El delantero ¿Sí? Después del resorte Vamos a bajar Dos centímetros ¿Sí? Bajamos dos centímetros Lo vamos a poner A Quince centímetros ¿Sí? Lo bajamos Hasta el largo Hasta el tiro ¿Sí? Y colocamos Nuestra bolsa ¿Sí? Hacemos nuestra bolsa Esta es nuestra bolsa Y se van a cortar Cuatro piezas A este pants No se le pone costura Porque viene muy ancho Y Si ustedes van a seguir Las tablas del libro Hagan dos tallas Si van a hacer Una talla treinta y seis Hagan una talla treinta y dos Porque viene muy amplio ¿Sí? Por ejemplo Yo soy talla cuarenta ¿Sí? Y en el libro Me indicó Que hiciera talla cuarenta y cuatro Está enorme Tuve que hacerme talla treinta y ocho Porque bajo mucho las tallas Porque vienen muy amplias Pueden venir amplias De dos hasta Tres, cuatro tallas Miren El trasero ya se los pinté Con plumón azul Para que se note más Y la pluma roja Es el delantero Sí Hasta pongo su Línea de Para que sepan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!